El secretario de Estado, Anthony Blinken, aprovechó su participación en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos aquí en la ciudad de Lima para mencionar las acciones concretas que vienen implementando todos los países de la región en temas como la migración, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la inclusión social y el cambio climático, entre otros asuntos que se acordaron en la pasada cumbre de las Américas. Los Estados Unidos están entregando más de 240 millones de dólares en asistencia humanitaria mutua y bilateral para ayudar a las necesidades de los migrantes y refugiados de nuestro hemisferio. Estados Unidos mantiene su compromiso de fortalecer la organización para resolver temas de interés en el hemisferio y comprometer a sus vecinos. El gobierno del presidente Joe Biden aporta más del 50% del presupuesto anual de la OEA. Hasta el momento hemos proporcionado casi 2 millones de dólares a RedClan, una red latinoamericana para la democracia, para apoyar compromisos civiles que incluyan a ayudar a la sociedad civil y a los países modernos a implementar sus requisitos. En la Asamblea, Estados Unidos se sumó a la declaración encabezada por Guatemala para solicitar a Rusia poner fin a la guerra en Ucrania y responsabilizar a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela por los abusos a los derechos humanos. Finalmente, nosotros apoyamos el plan interamericano de gobiernos democráticos comprometidos para proteger los derechos humanos, la prevalencia de la ley y la gran inclusión social. El secretario Blinken, como el jefe de la delegación de Estados Unidos ante esta Asamblea General de la OEA, queda a la expectativa de lo que suceda con las declaraciones propuestas sobre la invasión de Rusia a Ucrania y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Acompañando la gira del secretario de Estado por la región, Jaime Moreno, Voz de América.